Bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes esta noche, esta tarde ya. Es increíble pensar que ha pasado un año desde mi última visita. Extrañé muchas cosas. Extrañé estar con ustedes, ver sus rostros de nuevo. Extrañé la manera en que me han tratado desde el primer momento. Extrañé incluso cosas como los tacos de chapulines y escamoles que me hicieron probar. Lo único que no extrañé fue el tráfico. Pero la verdad es que estoy muy, pero muy agradecido al Señor, en primer lugar, por haber estado acá y poder estar con ustedes. Y también a Antonio, al seminario, a todas las personas que estuvieron detrás y al liderazgo para poder considerarme para esta ocasión y poder abrir el Libro de Dios y concentrarnos en la persona de Cristo. Concentrarnos en la persona de Cristo. Porque no hay ninguna pregunta más importante que nos podamos hacer en la vida más que quién es Jesús. No hay una pregunta más importante que esa. Esta fue la pregunta que, por ejemplo, encabezó la apertada de la revista Time en el año 1988. ¿Quién es Jesús? Mucho ha cambiado desde aquel entonces en la sociedad. Para comenzar, yo nací el siguiente año, así que algo cambió. Y muchos de ustedes también nacieron en esa etapa. Pero la pregunta sigue dando de qué hablar. ¿Quién es Jesús? Porque es una de las preguntas más importantes. La manera en la cual nosotros respondemos a esta pregunta determina nuestro destino por toda la eternidad. En Juan capítulo 3, versículo 36, nosotros leemos lo siguiente. Juan 3, 36, dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto quiere decir que hay solo dos maneras, dos maneras de responder a esta pregunta clave. Una respuesta conlleva la vida y una respuesta conlleva a la condenación eterna. Si contestas a las preguntas quién es Jesús de manera correcta, tendrás vida eterna. Si la respuesta es negativa, es incorrecta, tendrás condenación eterna. Y claro, a los lados de la historia han surgido muchas formas diferentes de responder erróneamente a esta pregunta. Comenzando, por ejemplo, con Arrio, ¿se acuerdan? Arrio fue el hereje del siglo IV. Y todo hasta este momento, incluyendo los testigos de Jehová, para ellos, Cristo no es más que qué? No es más que una criatura. Es un ser creado. Después nos remontamos al siglo XVI y encontramos a los ocinianos, o también podemos encontrar hoy a los unitarios. Y para ellos, Jesús es un hombre santísimo, Jesús es un hombre perfecto, pero solo es un hombre. No es más que eso. Y más recientemente, en el siglo XIX, los teólogos liberales sugirieron que Jesucristo era un gran maestro moral, era un gran activista social, que fue malinterpretado por los líderes religiosos de su época. Fue solamente eso, un maestro más. Todos estos puntos de vista, y muchos otros como estos, lamentablemente se quedan muy cortos del testimonio de la Biblia. Del testimonio que la Biblia crea sobre Jesús y despliega sobre Jesús, revela sobre la persona de Cristo. Por lo tanto, si todos estos puntos de vista se quedan cortos del testimonio de la Biblia, merecen ser condenados, porque no se ajustan a la verdad de Dios. No responden a la pregunta, ¿quién es Jesús conforme al estándar divino? Cuando nosotros abrimos la Escritura, vemos que Jesús es mucho más que un líder. Jesús es mucho más que un maestro inspirador. Él fue mucho más que un simple profeta que habló de parte de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que Cristo es infinitamente más que cualquier criatura en los cielos y en la tierra. Él es, según la Biblia, el segundo miembro de la triunidad. Él es el glorioso Hijo de Dios que es digno de nuestra adoración y obediencia para siempre. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, ya sea la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo hombre confiese que Jesucristo es Dios, es Señor para la gloria de Dios Padre. Y el pasaje que vamos a ver esta tarde defiende justamente esto, defiende la Deidad de Cristo. Y ese va a ser el tema, ese es el título de mi mensaje, la Deidad de Cristo. Y el pasaje que vamos a estar tratando, estudiando, evaluando esta tarde, trata con este tema de una manera muy singular. Creo que no hay otro pasaje del Nuevo Testamento que defienda la Deidad de Cristo como este. Contiene una explicación sublime, concerniente a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje es Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, del 1 al 5. Ese va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando esta noche. Y en este pasaje encontramos tres evidencias, tres evidencias de la Deidad de Cristo que no solo informan nuestra mente, sino que también fortalecen nuestra voluntad para seguir a Cristo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos venir delante de Ti, por medio de Tu Santo Espíritu, y sobre la base de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, para que escuches nuestro clamor. Venimos delante de Ti como mendigos, buscando a que nos des de comer. Nos des de comer espiritualmente. Sabemos que sin Ti no podemos hacer nada, y necesitamos de la ayuda de Tu Santo Espíritu, para poder entender Tu Palabra de la manera correcta. Padre, te ruego que no solo nos des entendimiento, sino que inclines además nuestra voluntad, que inclines nuestros afectos, para que todo nuestro ser sea completamente cautivado por la verdad que vamos a estar estudiando esta noche. Glorifícate, oh Dios, por medio de Tu Palabra, en la predicación expositiva, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Deidad de Cristo. Tres evidencias. Tres evidencias de la Deidad de nuestro Señor. Si están tomando notas, la primera evidencia de la Deidad de Cristo que vemos en este pasaje es su preexistencia. Su preexistencia. Noten cómo Juan comienza el relato. Él comienza el relato del Evangelio de la siguiente manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Noten que dos veces en estos dos versículos se nos repite la misma frase. En el principio era el verbo. En el principio, estas palabras nos remontan a qué parte de la Biblia. a los primeros versículos de la Biblia, al libro de Génesis. Génesis 1.1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten que el paralelismo es obvio. Hay una conexión muy estrecha entre Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1. Hay una conexión muy clara entre estos dos pasajes. Y al enlazar estos versículos, Juan está enfatizando justamente la Deidad de Cristo Jesús. El punto es este. El punto es que en el mero principio de todas las cosas, Cristo ya existía. Ese es el punto que está haciendo Juan. Cristo no es un ser creado. Él no vino a existir cuando todas las demás cosas empezaron a existir. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto y lo vamos a estudiar en un minuto. Noten versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él no vino a existir en ese momento. Él ya existía antes del comienzo del universo. El verbo existía desde toda la eternidad. Y esto quiere decir algo más. Esto quiere decir que Cristo es incluso anterior al concepto mismo del tiempo. ¿Cuándo comienza el tiempo? El tiempo comienza cuando se establece la creación. Cuando Dios crea al mundo. Ahí comienza el tiempo. Pero Jesús existía antes del mismo concepto del tiempo. ¿Y antes del tiempo qué había? Solo eternidad. Solo eternidad. Y el hecho de que Cristo ya existía en la eternidad pasada apunta justamente a su deidad porque solo Dios es eterno. Solo Dios es eterno. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, no importa qué tanto nosotros podamos rebobinar hacia atrás en el tiempo, incluso si nosotros tuviéramos la capacidad de ir atrás y remontarnos en la historia e ir más allá del principio de la creación, ¿saben a quién encontraríamos ahí? A Cristo. Cristo estaba ahí. Él es antes que todas las cosas. Y este es el mismo testimonio que Jesús da acerca de sí mismo unos capítulos más adelante en el libro de Juan. Acompáñenme a Juan capítulo 17. Lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Juan 17. Versículo 5. Jesús está orándole al Padre y dice, Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y más adelante en el versículo 24 de ese mismo capítulo, dice, Padre, otra vez, Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, fue yo. Versículo 12. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese verbo ahí es muy diferente al que se usa en Juan 1, 1 y 1 y 2. Este verbo habla de cosas que empiezan a existir. Pero ese no es el verbo que Juan utiliza en el versículo 1 y 2. No. Porque Cristo no empezó a existir. Nunca hubo un momento, nunca hubo un tiempo cuando no era. Cristo no empezó a existir en el principio con justamente con el resto de la creación, sino que siempre existió. El verbo no tiene principio. Cristo es y por siempre será el increado y eterno Dios. Y esto es lo que diferencia a Cristo, si se lo ponen a pensar de esta manera, esto es lo que diferencia a Cristo de los otros dioses inventados por la raza humana. De que Él no tiene comienzo. Él no tiene principio. El verbo siempre ha existido y nunca hubo un momento en la historia en el cual comenzó a ser Dios. No. Como Él comparte su naturaleza preexistente con Dios, Jesús es del mismo carácter, es de la misma calidad de ser que Dios. Por eso Juan dice, y el verbo era Dios. Por eso Jesús después puede decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí en griego pueden ver los dos verbos. Antes que Abraham comenzase a existir, yo soy. Simplemente soy. No tengo principio, no tengo fin. Él comparte la naturaleza preexistente con Dios. El gran teólogo John Owen vio esto con gran claridad en su maravilloso libro Comunión con Dios. Y Owen explica en el primer tercio de su obra como muchos cristianos, lamentablemente, operan bajo una errónea idea de que detrás de ese Jesús misericordioso, detrás de ese Jesús amigo de pecadores, hay un ser más siniestro. Hay un ser más pobre en compasión, más pobre en gracia, más pobre en belleza, más pobre en bondad, de quien nos gustaría conocer menos. Pero la realidad es esta, hermanos. La realidad es que no hay otro Dios en el cielo diferente a Cristo. Lo que se puede decir de Dios se puede decir de Cristo y viceversa. No es que en el Antiguo Testamento encontramos a un Dios diferente, como ya se planteaba hace unos momentos. No. Él es uno con el Padre, como dice Juan capítulo 10, versículo 30. En Él, dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esto otra vez significa que cuando nosotros vemos a Cristo, también vemos a quién? Al Padre. Vemos a Dios. Acompáñenme en sus Biblias a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, escuchen. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que le envió. Y el que me ve, ve a quién? Al que me envió. Más adelante, en el capítulo 14, vemos a Jesús. Y está en este diálogo con Felipe, y Felipe en el versículo 8 de Juan 14 le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, nos es suficiente. Y noten lo que Jesús le contesta en el versículo 9. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Y podemos saber cómo es Dios en verdad a través de Cristo. Y es a través de Jesús que, por ejemplo, nosotros entendemos cuánto Dios detesta el pecado. Y es a través de Cristo también, que nosotros también podemos ver cuán misericordioso es Dios. Y al igual que el ladrón en la cruz, nosotros podemos clamar a Dios y decirle, acuérdate de mí, porque sabemos cómo va a responder, porque vimos cómo respondió Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, en el cielo no hay un Dios más malvado, diferente a Cristo. En el cielo no hay un Dios más siniestro, más desgraciado, que se complace de alguna manera en la muerte del impío. No. Incluso desde el Antiguo Testamento, a Dios se lo describe cómo? Se lo describe como un Dios misericordioso, creadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. Grande en misericordia y verdad. Entonces, lo que nosotros vemos en Jesús es lo que hay en Dios. Es tan simple como eso. Y solo por medio de Cristo nosotros podemos conocer a Dios verdaderamente. Él nos muestra a cabalidad a Dios. ¿Por qué? Porque es eternamente preexistente. Y desde toda la eternidad, Cristo ha disfrutado de una comunión íntima y profunda con Dios. Entonces, puede mostrarnos cómo es el Padre. Nunca hubo un momento en que Cristo no lo conoció. Por esta razón, ¿se acuerdan? El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, señala que en los postreros días, Dios nos ha decidido a hablar por medio de quién? De Cristo. Nos ha decidido a hablar por medio de Cristo. Quien solía antes hablar por medio de muchos profetas y de diferentes formas, finalmente ha decidido pronunciar una última palabra en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación completa de Dios. Cristo es, por así decirlo, el alfabeto de Dios. Él explica la Deidad. Él declara todo lo que Dios tiene que decir. Por eso, más adelante, en el capítulo 1 de Juan, versículo 18, dice, A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él lo explica. Él lo manifiesta. Él lo revela. Y Él declara todo lo que Dios quiere decir. Es la mejor y la más suprema palabra del Padre. Por tanto, cuanto más conocemos a Cristo, más conocemos a Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, más amamos y adoramos a quién? A Cristo. A Cristo. En esto consiste la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 17, versículo 3. Que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la primera evidencia que nos da Juan capítulo 1 sobre la Deidad de Cristo, su preexistencia. Pero hay otra evidencia que vemos en Juan capítulo 1 y es su poder. Otra evidencia de la Deidad de Cristo es el poder que tenía Cristo. Juan afirma esto en el siguiente versículo, versículo 3 de Juan 1. Dice, todas las cosas por Él, está hablando del verbo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que Juan aquí está diciendo es que el verbo no solo estuvo presente en la creación en virtud de su preexistencia, sino que también el verbo participó activamente de la creación del mundo. ¿Se dan cuenta de eso? Él no estuvo solo presente desde antes de la creación, sino que Él participó activamente en la creación de todo. Y para expresar esta actividad creadora de Cristo en el principio, el apóstol va a utilizar aquí una construcción que es muy común en la literatura hebrea. Y eso es lo que se conoce como el paralelismo antitético. ¿Qué es el paralelismo antitético? Bueno, es fácil, consiste básicamente de dos pensamientos que completan una sola idea por medio de un contraste. Déjenme darles un ejemplo. Acompáñenme en sus Biblias a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Porque este es un excelente ejemplo de lo que es un paralelismo antitético. Noten aquí Proverbios 10, versículo 1. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Noten cómo aquí el autor contrasta el comportamiento de los hijos sabios con el de los hijos que son necios. Para completar una sola idea por medio de un contraste. Y esto es exactamente lo mismo que vemos en Juan capítulo 1, versículo 3. En la primera parte del versículo 3, Juan señala en términos positivos que Cristo creó todas las cosas. Él dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y la segunda parte del versículo expresa lo mismo, pero de forma negativa. Dice, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea completa? Bueno, la idea principal es que Cristo, como Dios, participó de la creación de todo lo que existe. De todo lo que existe. Él fue la gente divino por medio del cual todas las cosas fueron creadas en el principio. Y al referirse al principio de la creación, a la creación del universo, noten que Juan, como comenté antes, acá usa el otro verbo del ser en griego. Para enfatizar que todo empezó a existir por medio del verbo. Todo empezó a existir por medio de Jesús. No se creó nada en absoluto sin Cristo. Nada. Y esta no es solo una verdad o una idea aislada de Juan. Esta es una verdad que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Acompáñenme, por ejemplo, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Pablo está hablando acerca de Jesucristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escuchen versículo 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, e incluso Pablo aquí habla del mundo invisible, del mundo espiritual que no vemos. Todo eso fue creado por Cristo. Al final de Hebreos capítulo 1, versículo 2, leemos que Dios hizo a Jesús el universo, el heredero del universo entero. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo. Él es el heredero de todas las cosas. De igual modo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, identifica a Jesucristo como el principio de la creación de Dios. O sea, la enseñanza del Nuevo Testamento es clara, la enseñanza del Nuevo Testamento es inequívoca. Todo cuanto existe, lo creó Cristo. Todo. No existe absolutamente nada que haya sido creado sin la participación del Verbo. Esta es la idea principal, la idea contundente que vemos en Juan capítulo 1, versículo 3. Pero déjenme señalar que hay algo más en el texto original que no podemos apreciar completamente en nuestra traducción. Y merece nuestra atención esta noche. Porque Juan utiliza aquí una construcción en griego para todas las cosas que se enfoca en lo particular en vez de lo general. Dice Juan, de nuevo, todas las cosas por él fueron hechas. Esa expresión, todas las cosas, se enfoca en lo particular, en lo individual en vez de lo general. El apóstol podría haber utilizado otra expresión como la que utiliza Pablo en Colosenses 1.16 para hablar de que Cristo creó todas las cosas de manera colectiva, para referirse al todo. Pero Juan utiliza una construcción que se centra, no en el todo, sino se centra en cada cosa de manera individual. Por eso más adelante dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Literalmente dice, y sin él ni una sola cosa fue hecha. Ni una sola cosa. El foco de la atención no está en lo colectivo, está en lo individual. Y me gusta dar este ejemplo para poder entenderlo mejor. Es como que si Juan nos estuviese llevando de paseo a una galería de arte. Y abre la puerta y nos introduce. Y nos toma de la mano y nos dice, miren, vengan para aquí, vean esto, vengan conmigo. Fíjense en esta obra en particular. Fíjense en este detalle. ¿Terminaron? Ahora continuamos a la próxima. Y nos va mostrando cada cosa a nivel individual. Eso no es lo mismo que hace Pablo. ¿Pablo saben qué es lo que hace en Colosenses 1.16? Nos lleva a la galería de arte, abre la puerta y dice, bueno, todo esto que ven acá adentro, lo hizo Cristo. Juan se toma el tiempo, el foco de atención está en lo individual. Y él dice que cada una de las cosas que conforma la totalidad del universo creado, fue y viene de parte de Cristo. Esto quiere decir que todo, desde la ballena más grande hasta la meba más pequeña, desde la diminuta luciérnaga hasta la más grandiosa puesta de sol, todo ha sido creado, todo ha sido diseñado por el Verbo Divino. Y este detalle, pequeño detalle en el texto original, es de gran beneficio para nosotros. Es de gran beneficio para nosotros. Porque hoy, lamentablemente en la iglesia, muchos piensan que Jesús no es realmente el creador de todas las cosas. Algunos andan entrometidos en la iglesia y tienen sospechas, por así decirlo, del poder de Cristo. Entonces, van los domingos por la mañana y cantan del amor de Cristo, porque creen en el amor de Cristo, creen en el sacrificio de Cristo. Pero, ¿qué pasa? Cuando tropiezan con el primer problema durante la semana, sienten que este mundo no le pertenece a Cristo. Sienten que este mundo está completamente desvinculado, desconectado de su creador. Y se olvidan del poder sustentador que tiene Cristo por sobre su creación. Claro está que el mundo es muy diferente de lo que era en el principio. Claro está que el mundo presente es radicalmente diferente del diseño original de Dios, como vemos en Génesis 1. ¿Se acuerdan de Génesis 1.31? Vio Dios que era todo muy, pero muy bueno. Dice, bueno en sobremanera. Pero después de Génesis 3, nada permaneció igual. Los resultados de la caída afectaron no solo a la humanidad, sino que afectaron también a quién? Al mundo. Al mundo. Afectaron a la creación. De hecho, Romanos capítulo 8, ¿Se acuerdan de este pasaje de Romanos capítulo 8? Versículo 20. Dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Post-Génesis 3, la creación gime. La creación fue sujetada a vanidad. No es lo que era. Y el mundo no es lo que era. Porque nosotros sabemos que según Juan, en primera de Juan capítulo 5, versículo 19, el mundo entero también está bajo quién? Bajo el poder del maligno. Él es el príncipe de este mundo. Como por ejemplo dice Efesios 2, 2, Juan 12, 31, Juan 14, 30, Juan 16, 11. Él es el príncipe de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, Cristo sigue siendo el creador del mundo. Sigue siendo el creador del mundo. Y los cielos y la tierra no pueden más que declarar la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque son su gran obra de arte, como dice el Salmo 19. Los cielos declaran continuamente la gloria de Dios. No necesitan el uso de palabras. Simplemente manifiestan el poder creativo de Cristo. Y esto significa que el mundo todavía continúa asido, continúa vinculado, continúa conectado a nuestro Señor Jesucristo. No es que Jesucristo creó el mundo y después dijo, bueno, se acabó, se lavó las manos, dio dos pasos atrás y esto es suficiente. No. El mundo todavía sigue asido a nuestro Señor Jesucristo. Y el carácter creativo de Cristo está grabado en todo el universo tan profundamente que no puede existir sin el poder de su palabra. El mundo entero subsiste con el poder de la palabra de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. De hecho, en Colosenses capítulo 1, lo acabamos de leer, pero vuelvan y vean lo que dice después Pablo. Colosenses capítulo 1. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él, versículo 17, y Él es sante de todas las cosas, algo que ya Juan nos habló en Juan 1 y 2, Él es preexistente, y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Él es quien está sustentando todas las cosas en este momento con el poder de su palabra. El mundo entero, por así decirlo, pende del brazo de Cristo. Y como dije hace un instante, esto es de gran beneficio para nosotros. Porque esto significa que no hay ninguna cosa que nos suceda por accidente en la vida. Ninguna. Cristo es el agente de la creación y Cristo es el sustentador de la creación. Él tiene poder no solo para crear, sino que Él también tiene poder para sustentar nuestra vida. Y nunca hubo nada que no dependa de Cristo para existir. El mundo entero le pertenece y sin Jesús, el universo sería un caos, como también lo sería nuestra vida. Sin Cristo, nuestra vida sería un caos. Sería un desastre. Es por medio de Él que nosotros vivimos. Es lo que dice Pablo, ¿se acuerdan? En Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Perdón, tengo la cita mal. No es Primera de Corintios 8, pero tengo el versículo mal. Pero es el versículo que habla de que en Él nos movemos, en Él nos somos y en Él subsistimos. Todas las cosas, toda nuestra vida depende de Él. Y sin Él, nuestra vida sería un total caos. Esa es la segunda evidencia que vemos de la edad de Cristo. Vemos su poder, vemos su preexistencia. Volvamos entonces a Juan, capítulo V1 y veamos también, no solo su preexistencia, su poder, sino también su prerrogativa para dar vida. Esta es la última evidencia de la deidad de Cristo. Su prerrogativa para dar vida. Noten cómo Juan concluye este pasaje con estas palabras. Capítulo 1, versículos 4 y 5. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Noten que además de crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Cristo también tiene la capacidad de llenar todo eso con qué, dice este pasaje, con vida. Con vida. Y esto es algo que observamos desde el principio. Esto es evidente en los primeros capítulos de Génesis. Particularmente con la creación de los seres vivientes. ¿Se acuerdan? En los días 5 y 6. Génesis capítulo 1, 20 y 25. Pero la capacidad que tiene Cristo para dar vida, ¿saben dónde la vemos? Más particularmente en la creación del hombre. Vayan a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de qué? De vida. Y en ese momento fue el hombre un ser qué? Viviente. Viviente. Fue un ser viviente. ¿Cuándo qué? Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida. Solo Dios tiene en sí mismo la capacidad y la prerrogativa de dar vida. Primera de Génesis capítulo 1, versículo 9, dice que Él es el Dios vivo y verdadero. Entonces, esto quiere decir que el hecho de que Cristo haya participado en la creación del mundo indica que Él también tiene la prerrogativa divina de dar vida a otros. Él tiene vida en sí mismo y comparte esa prerrogativa con Dios. De hecho, déjenme ir un pasito más allá. Nuestro Señor Jesucristo no solo tiene vida en sí mismo y da vida a todos los seres vivientes, sino que, por definición, Cristo es vida. No solo tiene vida, no solo da vida, sino que, por definición, Cristo es vida. Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la qué. Y la vida, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. y por esta razón, por esta razón, Juan puede decir en Juan capítulo 1, versículo 4, que en él estaba la qué. La vida. Literalmente, ¿saben cómo lee el texto? El texto dice en él era la vida porque él es la vida. Es la misma construcción que se usa antes. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora en el versículo 4 dice en él era la vida. porque él es por definición suprema la vida. Todo el universo entero cae en la categoría de qué. Empezar a existir. El mundo en algún momento empezó a existir. Hubo un momento en el cual el mundo no existía. Toda la creación entonces recibe su vida de afuera. En algún momento comenzó a existir. más específicamente el mundo recibe su vida ¿de quién? De Cristo para poder existir. Como lo vimos en Colosenses 1.17. Pero Cristo en cambio deriva su vida ¿de quién? De sí mismo. Él no fue creado. Él deriva su vida de sí mismo. Él no depende de nada. Él no depende de nadie para vivir. Él no nos creó porque nos necesitaba. No. Él no depende de nada ni nadie. Él es Dios desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Hechos capítulo 17 versículo 28 dice este era el pasaje que estaba buscando en él vivimos nos movemos y somos en él vivimos nos movemos y somos esto quiere decir que nosotros no podemos vivir no podemos movernos y no podemos ser sin la vida de Cristo pero Cristo siempre ha vivido siempre se ha movido y siempre ha sido ¿se entiende? porque él es el Dios preexistente entonces no hay duda que cuando nosotros estudiamos el testimonio de las escrituras vemos que la vida en sí proviene de Cristo Jesús Jesús es la fuente de todo y de todos los seres vivientes pero Juan en Juan capítulo 1 no sólo está hablando de la vida física de hecho en lo que resta del pasaje y en el relato del evangelio de Juan el apóstol casi siempre que utiliza la palabra vida la usa para hablar de la vida no física sino de la vida espiritual de la vida que proviene de arriba como dice en Juan capítulo 3 versículo 3 de la vida eterna como dice Juan 3 16 de la vida abundante como dice Juan 10 10 de esa vida habla Juan o sea la palabra vida en Juan 1 4 no sólo tiene un sentido físico sino también tiene un sentido espiritual y cómo sabemos eso también por el contexto noten como Juan inmediatamente en el contexto identifica a la vida como la luz como la luz de los hombres noten en él era la vida y la vida noten cómo define la vida la vida era la luz de los hombres aquí la palabra luz no puede referirse o no puede entenderse de manera física ¿por qué? porque en el siguiente versículo el apóstol señala que los hombres pecadores no la hacen suya o sea no está hablando de la luz física porque nosotros sabemos que en otras partes del nuevo testamento se habla de la luz física cayendo no sólo sobre justos sino también sobre malvados e impíos el sol resplandece sobre todos entonces Juan no está hablando principalmente de la luz física está hablando de qué de la luz espiritual dice que algunos hombres pecadores no la hacen suya y la razón por la que Juan define a la vida como la luz es para clarificar el propósito de la encarnación del verbo ¿para qué vino el verbo? y el concepto de la luz esta imagen de la luz hace hincapié justamente en la manifestación de la vida de la cual Juan dio testimonio Juan dio testimonio de alguien que iba a traer vida que iba a manifestar a Dios y ese era Jesucristo de modo que la luz es la vida de Dios manifestada en la persona de Cristo repito eso la luz es la vida de Dios manifestada en la persona de Cristo por eso Juan después en el relato va a decir en el versículo 14 que aquel verbo que era preexistente que tuvo el poder para crear todas las cosas y que tiene la prerrogativa para dar vida ese verbo que hizo fue hecho carne y habitó entre nosotros se manifestó manifestó la vida de Dios en la encarnación del Hijo en la persona de Cristo esto queda claro esta relación entre la luz y la vida en Juan capítulo 8 noten esto Juan capítulo 8 versículo 12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá que la luz de la vida ven la conexión ahí vemos la conexión entre la luz y la vida y claramente acá no se está hablando de luz física no se está hablando de vida física se está hablando de luz y vida espiritual el que me sigue tendrá la luz de la vida y para eso se manifestó el Hijo en la carne Cristo vino al mundo para darnos vida eterna para darnos vida abundante vida que no perece jamás vida que sólo Él puede proporcionar porque Él tiene la prerrogativa de darla y esto quiere decir que sólo en Jesucristo hay salvación sólo en Jesús tal como lo expresa Juan en su primera epístola en primera de Juan capítulo 5 versículo 11 cuando dice y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en quién en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida hermanos no hay salvación aparte de Cristo porque no existe otro ser que tenga la prerrogativa de dar esta clase de vida que tenga la facultad que tenga la autoridad para dar esta vida abundante la vida eterna proviene únicamente de parte de Dios y esto dice mucho indirectamente ¿saben de qué? de nuestro corazón indirectamente esto habla y mucho de las tinieblas de nuestro corazón esto quiere decir que el pecado es mucho más abominable de lo que suponemos ¿por qué? porque Dios mismo tuvo que encargarse de resolver nuestra miseria y Él tuvo que infundir luz donde solo había oscuridad y tuvo que infundir vida donde solo había muerte esto habla mucho de la miserable condición de nuestro corazón y nadie sino Cristo es capaz de rescatarnos de nuestra condición de muerte espiritual nadie por eso es que la salvación le pertenece exclusivamente a Cristo y Él no comparte su gloria con nadie porque Jesucristo como Dios tiene la capacidad de llenar nuestro corazón vacío desprovisto de vida Él puede llenarlo con luz espiritual con vida abundante en Efesios capítulo 2 Pablo habla de esto precisamente Efesios capítulo 2 hermoso pasaje cuando describe la condición del hombre dice vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados pero Dios versículo 4 que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio que vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos a Cristo y sólo a Cristo le pertenece la salvación la salvación ciertamente el pecado es muy grave pero Cristo es mucho más grande y ciertamente el pecado es muy miserable pero Cristo es mucho más magnífico por eso Juan más adelante dice que todo aquel que cree en Jesucristo tiene que vida eterna porque él es el dador de la vida él tiene la prerrogativa para darla nadie más puede darla María no puede darla Buda no puede darla ningún otro Dios creado debajo de los cielos puede darla sólo Jesucristo es el camino de la salvación entonces sin lugar a duda nosotros podemos concluir que Juan 1 del 1 al 5 enseña la deidad de Cristo estas tres líneas de evidencia que hemos examinado esta noche son suficientes para convencernos de manera concluyente de que Jesús es Dios este pasaje escuchen este pasaje no permite cuando lo estudiamos bien este pasaje no permite lugar para la neutralidad en el cristiano este pasaje no permite lugar ni espacio para el intercambio respetuoso de posturas diferentes como muchas veces veo algunos cristianos queriendo hacer con los testigos de Jehová con los mormones ven entra a mi casa indaguemos dialoguemos como que respetuosamente vamos a ver si Cristo es Dios o no lo es o Cristo es Dios o no lo es si rechazas tú la naturaleza divina de Jesús no puedes ser salvo ni en esta vida ni en la venidera en las palabras de Martín Lutero que decía así si se despoja si se le quita si se le roba a Cristo de su deidad no queda ninguna ayuda contra la ira de Dios ni ningún rescate de su justicia no hay lugar para ser respetuosos en este sentido para ser tolerantes a otras posturas Cristo es Dios hay solo dos maneras posibles de responder a la pregunta quién es Jesús o afirmas su deidad y eres salvo o no la afirmas y te condenas eternamente en el infierno solo hay dos respuestas posibles una conlleva la vida eterna la otra produce condenación para siempre entonces informemos nuestra mente diariamente con la verdad revelada por Dios en la Biblia para guardar nuestros pensamientos del engaño y encender nuestros corazones con la adoración vibrante y la obediencia sincera que Jesús se merece por ser el único Dios verdadero e inigualable Él es digno de recibir la gloria la honra y el poder por los siglos de los siglos amén oremos al Señor querido Padre te damos gracias por tu palabra gracias porque en tu palabra nos has revelado que Cristo es Dios y que no hay salvación fuera de Él Padre permite que podamos tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo que podamos filtrarla a través de la norma suprema de la verdad que es tu palabra y que podamos podamos guardar nuestro corazón del engaño que estemos dispuestos a morir en esta postura en la verdad que nos has revelado en esta doctrina fundamental no solo del cristianismo pero de nuestra salvación de que Cristo ha sido siempre preexistente de que Él tiene el poder para crear y sustentar todas las cosas y Él tiene el prerrogativo para darnos la vida para siempre Padre darnos convicción de corazón coraje para defender esta verdad en un mundo pluralista en un mundo liviano en un mundo tibio sin convicciones danos el coraje la valentía para defender la deidad de Cristo porque si nos confundimos en Cristo nos confundimos en todo lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén Amén